En este video quiero mostrarte como tu vas a poder comprar Bitcoin o cualquier otra criptomoneda de una manera instantánea usando cualquier tarjeta Visa o Mastercard ya sea de crédito o de débito también mediante Paypal, mediante Skrill, mediante transferencia bancaria y mediante múltiples formas realmente es la plataforma por excelencia que te permite comprar criptomonedas de múltiples formas y no solamente eso con las más bajas comisiones ya que a diferencia de otras plataformas, esta plataforma tiene unas comisiones muy pero muy bajas así que si quieres comprar criptomonedas, invertir en Bitcoin o invertir en cualquier criptomoneda que me imagino que ya sabrás que actualmente invertir en criptomonedas está resultando muy pero muy rentable así que si quieres saber cómo hacerlo, te invito a quedarte hasta el final de este video y comenzamos bien amigos lo único que tienen que hacer todos ustedes va a ser dirigirse al link que les estaremos dejando en la descripción de este video de manera instantánea les va a llevar a la página llamada Paxful que es una plataforma donde podemos comprar criptomonedas de múltiples formas como les mencionaba en este video tenemos realmente más de 350 formas disponibles para poder comprar criptomonedas vamos a darle al botón de mostrar todo y quiero mostrarles las diversas formas que existen mediante transferencia bancaria, mediante Western Union, mediante Paypal, mediante Skrill mediante cualquier tarjeta de débito o crédito, mediante tarjetas de regalo de Playstation, etc entonces fíjense, todas estas formas para poder comprar criptomonedas realmente es increíble chicos lo que tienen que hacer simplemente es darle al botón de empezar y vamos a darle al botón de crear cuenta porque tienes que tener una cuenta creada y verificada para poder comprar criptomonedas en este caso lo que vamos a hacer es colocar una dirección de correo electrónico yo podría colocar por ejemplo esta dirección de correo electrónico y en la parte inferior tengo que crear una contraseña bueno aquí me menciona lo siguiente al menos 6 caracteres con una letra mayúscula, una minúscula y un carácter especial y un número entonces nuestra contraseña tiene que ser bastante complicada tiene que tener números, una letra mayúscula, una letra minúscula, un símbolo como arroba, dólar o puede ser signos de interrogación, lo que tú quieras pero debe de ser una contraseña bastante segura y complicada perfecto, aquí ya me permite y vamos a darle al botón de crear una cuenta en Packsful vamos a completar este pequeño rompecabezas lo vamos a deslizar hasta completarlo por completo y eso sería todo lo que tendríamos que hacer ahora lo que tienes que hacer es verificar tu cuenta porque te van a enviar un correo electrónico al correo electrónico con el cual tú te has registrado entonces vas a tener que verificar tu correo electrónico que es el paso más importante en este caso yo lo voy a hacer rápidamente para que no se alargue tanto este video ok chicos, entonces voy a ingresar aquí a mi Gmail, a mi correo electrónico e imagino que me ha llegado el código de verificación y aquí, excelente, este es el código simplemente lo voy a copiar vuelvo aquí a la página, lo pego y excelente, ya está confirmado este código y eso es todo lo que tienen que hacer ahora el siguiente paso es verificar nuestra cuenta bueno, en este caso nos dice que tenemos que verificar nuestro número de celular vamos a colocar entonces nuestro número de celular le vamos a dar al botón de enviar código esperamos unos cuantos momentos y vuelvo para poder colocar este código perfecto chicos, el código de verificación me llegó en menos de un minuto entonces lo único que tenemos que hacer es colocar el código de verificación en esta sección y ya está validado nuestro número de teléfono celular y como pueden ver nos dice bienvenido, ahora tienes un monedero de Bitcoin gratis más de 350 formas de comprar y vender Bitcoin realmente muy interesante un código único para tus futuros afiliados ya que podrías generar ciertas ganancias si tú invitas a otras personas mediante un código especial para que esas personas puedan comprar Bitcoin entonces chicos, ya saben ya tenemos nuestra cuenta creada al 100% ahora lo que tenemos que hacer simplemente es comprar Bitcoin bien chicos, dentro de esta sección nosotros podemos elegir cualquiera de estos vendedores pero debes de cumplir los requisitos por ejemplo aquí me dice que no cumplo con los requisitos para poder comprar Bitcoin mediante este vendedor directamente yo lo que les recomiendo es verificar su cuenta para que no tengan este problema de hecho vamos a verificar nuestra cuenta chicos porque cuando verificamos nuestra cuenta tenemos muchos más beneficios para poder hacerlo nos vamos aquí a la parte superior en nuestro perfil si no me equivoco, así que vamos a verlo vamos a darle un clic aquí y vamos a darle al botón de verificame ok, le damos un clic dentro de la sección de verificame como puedes ver ya hemos verificado nuestro correo electrónico también nuestro número de teléfono celular nos falta verificar nuestra identidad la dirección de nuestra casa y el video pues no es necesario entonces vamos a darle a verificar identidad dentro de esta sección tenemos que seleccionar nuestro país en este caso yo me encuentro en Perú selecciono Perú luego el tipo de identificación tú puedes verificar tu cuenta con un pasaporte licencia de conducir o con una tarjeta de identificación en este caso la tarjeta de identificación es el documento nacional de identidad que el gobierno nos proporciona en todos los países ya sea DNI, cédula de identificación, documento de identidad como tú lo quieras llamar entonces lo que tienes que hacer es comienza el proceso de verificación y tienes que simplemente seguir estos pasos entonces lo que tienes que hacer aquí es tomarle una foto a tu documento de identidad por ambas caras o también lo puedes hacer cargando un archivo o también lo puedes hacer directamente desde tu teléfono celular yo te recomiendo hacerlo desde el móvil porque es mucho más fácil bueno chicos en este caso no lo voy a hacer yo porque si no nos vamos a demorar mucho en este video lo que si les voy a mostrar es ingresando a mi cuenta y comprando directamente porque ya tengo otra cuenta completamente verificada entonces chicos voy a iniciar sesión dentro de mi cuenta que ya está al 100% verificada para poder mostrarles el proceso de compra que realmente es muy pero muy sencillo en este caso fíjense que ya acabo de iniciar de manera instantánea le voy a dar a mi perfil y como pueden ver mi cuenta está al 100% verificada y esto es lo que tienen que hacer todos ustedes ahora si simplemente voy a darle aquí al botón donde dice comprar vamos a darle a comprar bitcoins en esta sección como puedes ver tu tenemos a varias personas que están vendiendo bitcoin mediante transferencia bancaria y déjame decirles que es una forma completamente segura aquí la persona permite tener un mínimo de 400 soles a 12 mil soles como máximo que es lo que te permite comprar esta persona bitcoin y lo puedes hacer mediante el banco BBVA Scotiabank Interbank y también Plink en la parte inferior también podemos hacerlo con este vendedor que nos permite comprar bitcoin mediante BCP Interbank Scotiabank BBVA la mínima cantidad para poder comprar es de 500 soles aproximadamente unos 150 dólares aquí tenemos otra persona que nos permite comprar bitcoin mediante BCP mediante Interbank mediante IAPE y mediante estas formas y el mínimo que nos permite es de 50 soles a 2000 soles como máximo entonces lo único que tienen que hacer todos ustedes es seleccionar cualquiera de estos vendedores como pueden ver aquí están sus estadísticas y mediante esta sección podrás comprar bitcoin sin ningún tipo de problemas ahora si quieres hacerlo mediante tarjeta Visa o Mastercard lo que tienes que hacer es seleccionar aquí la opción de cualquier forma y seleccionas la opción de ver todo vamos a darle un clic y dentro de esta sección te van a salir todos los métodos para poder comprar bitcoin puedes comprarlo mediante transferencia bancaria ya lo hemos visto mediante tarjetas de regalo pago en efectivo tarjetas de débito o crédito monedas digitales bienes y servicios y en la parte inferior tenemos absolutamente todos estos métodos con los cuales queremos comprar quieres comprar con Paypal entonces seleccionas Paypal le das aquí un clic y como puedes ver de manera instantánea te va a figurar todas las personas que permiten comprar bitcoin mediante Paypal y aquí están todas esas personas quieres comprar mediante tarjeta entonces le das a ver todo seleccionas la opción de cualquier tarjeta de débito o crédito pero cuando compres con tarjeta realmente es un poquito más complicado ¿por qué? ya que hay muy pocas opciones por ejemplo esta persona nos permite comprar bitcoin usando tarjeta pero no cumplimos con los requisitos si le damos aquí al botón de ver vamos a ver qué requisitos nos pide esta persona para poder comprar en este caso nos dice que el requisito es que mínimo nosotros tenemos que tener 10 transacciones exitosas antes de comerciar en esta oferta entonces tenemos que tener esto en cuenta antes de comprar nuestros bitcoins de manera completamente segura así que chicos eso es todo lo que tienen que hacer para poder comprar bitcoin mediante transferencia bancaria y mediante más de 350 formas con unas muy bajas comisiones ya saben en primer lugar verifiquen su cuenta al 100% luego busquen la mejor opción puede ser mediante transferencia bancaria mediante tarjeta de crédito o débito si te permite hacerlo mediante paypal skrill tarjetas de regalo etc ya ve tú cuál de las formas te es más fácil para ti y ya sabes puedes comprar desde bueno creo que desde 15 dólares en adelante puedes comprar bitcoin de una manera segura fácil y sobre todo instantánea de mi parte sería todo por este video chicos espero que les haya gustado que les sirva de mucho esta plataforma si tienen dudas preguntas escríbanlo aquí abajo en los comentarios de mi parte sería todo por este video les dejo un fuerte abrazo la mejor energía como siempre y nos vemos en un próximo video chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.